Te hubieras ido de espalda, hombre. No, señor, hizo comercial de shampoo. ¿Qué rollo, Mayito? Dónganse de acuerdo, señor. Me desactivan gafet, me activan gafet. ¿A quién dejó pasar? A Kiko no lo deberías haber dejado pasar. Ya me aprendí la otra coreografía, ahora me tengo que aprender otra vez esta. ¿Cuál te aprendiste? Esta, esta. ¡Qué raza, Mayito! ¿Se puede saber dónde andabas? Pues, ¿quiere que se lo diga, Mayito? Sí. Me corrieron. No, ¿qué te van a estar cortando acá? ¿Cómo te van a ir? Es la última vez que ya haces tarde y llegas totalmente a la hora. No, 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 calma. Estoy poseído. Estoy poseído. ¡Ya me hizo enojar! ¡Se le olvidó en México! ¡No lo trajo, no lo trajo! Oye, oye, ¿no lo trajiste? ¿Qué pasó? Lo guardé en la casa, Mayito. Porque al rato traigo más sorpresas. ¿Lo dejaste en un cajón? ¡Ay, chiquito! ¡No, no! ¡Cuál, cuál, cuál, cuál! ¡Yo no, Gabriela! Vas a ver tú, ¿eh? ¡No, no, no! ¡No, no!